Gregorio Pacheco, político boliviano que fue presidente de la república entre 1884 y 1888. Nació en el seno de una familia de la oligarquía minera del país y desde muy joven centró su actividad laboral en la minería. En 1884 presentó su candidatura a la presidencia del país, venció en los comicios al conservador Aniceto Arce y al liberal Eleodoro Camacho. Fue nombrado presidente constitucional, cargo que ocupó hasta 1888. Bolivia atravesaba entonces una profunda crisis debido a su derrota en la guerra del Pacífico. Dicha contienda en la que Bolivia y Perú se enfrentaron a Chile por los recursos salítreros del litoral. Dejó al país arruinado y postergado en el panorama político sudamericano. A Gregorio Pacheco le correspondió negociar los acuerdos de tregua con Chile en 1884, que establecieron de forma definitiva las fronteras entre ambos países. Bolivia perdió sus provincias litorales, lo que causó una profunda frustración en el país. Esta pérdida fue en parte compensada con el establecimiento de un régimen de franquicias aduaneras con Chile en 1884.